Tantos consejos, tantas recomendaciones e incluso las cifras que llevamos nosotros de muertos por el coronavirus acá en Argentina no son suficientes, ¿no? Como para que estos chicos, vas a ver en esta imagen, decidan no hacer esto ahora, no juntarse ahora. Esto pasó, hubo dos parques, hay dos parques por lo menos muy grandes en la ciudad de Buenos Aires y en dos de ellos hubo este tipo de imágenes. Parecidas a las que vimos durante la madrugada del 25 de diciembre, esto es en el Parque Saavedra, una postal que lamentablemente, por lo que decía recién, ¿no? Una semana antes, nos sienta un poco familiar. Fíjate que tenés parvijos, algunos, algunos puestos de cuello, casi, muy pocos. Se ve algo, tenés que buscar alguno, muy pocos. Y los chicos que, claro, no se querían ir a dormir, querían extender la noche y esto pasaba. Pero, claro, esto en un lugar y en el lugar que se ve y que es público, pero después en otro, en Parque Chacabuco pasó algo parecido. También festejos, descontrol también, seguridad poca, no había mucho para hacer tampoco. Ahí estuvo Sebastián Domenech y presta atención a algunos de los testimonios que recogió en ese lugar, mirá. ¿A qué hora llegaron? ¿Cuántos fueron ustedes? A las 12 más o menos. Claro, fue una gran noche, la pasamos, o sea, éramos nosotros 10 más o menos, tranquilo. Bueno, ¿qué pasa con el barbijo? Porque no hay barbijo, sabemos que hay que usarlo, pero... Obviamente lo tenemos guardado, yo confío en mis amigos, ellos me dijeron que se cuidaron. Y cuando estuve con ellos, confié en ellos, sinceramente, pero siempre y cuando me moví, me lo puse, igual, obvio. ¿A qué hora llegaron? ¿Qué tal? A las 2. Claro, yo llegué con un par de amigas a las 4. Sí, así que acá estamos. ¿Estaban yendo? ¿Van a seguir un rato más? Seguirlas un ratito más. La gran pregunta, ¿qué pasa con el barbijo? ¿No está? Está complicado, está complicado. Es que ya con la cuarentena tan estricta, fue pasando el tiempo y acá estamos. Claro, ¿a qué estamos? Decían los chicos. Esto en la ciudad de Buenos Aires. Cuarentena tan estricta, pasó el tiempo y evidentemente evaluaron daños, no vieron los daños que provocó, que está provocando, y muchos, esta enfermedad. Entonces los chicos decidieron salir. Pero fíjate lo que pasó en La Plata, ¿no? También, denuncias, y denuncias más de 50 en La Plata, ¿eh? Esta es alguna de las imágenes con las que nos encontramos, o se cruzaron los platenses durante la noche. Esta es una fiesta clandestina en una casa. Una, ¿eh? Fíjate que está esta imagen tomada por encima de una medianera en el patio. Vamos a ver un boliche. Esto no está permitido, claramente no está permitido. Luces, música, seguramente algún DJ por ahí también. Y esta es la imagen. Una de las tantas, se repitieron mucho. Esta es otra. Mirá, vamos a ver otra imagen más. Fíjate vos, presta atención, está llegando la policía a este lugar, ¿no? Va con la cámara, avanza, va hacia la puerta. Muchos ya se... se habían ido. Mirá, escuchá. Ahí están. No se ve un solo barbijo, ¿eh? No se ve un solo barbijo. Bueno, en total, la municipalidad de La Plata, porque esto también hay que dividirlo entre lo que oficialmente se informa y lo que pasa, y después lo que no se ve, las denuncias que no existen, y los operativos que no llegan, evidentemente no llegan a todas partes, pero desarticularon 28 fiestas o juntadas clandestinas en La Plata. Nada más que en La Plata estamos hablando, ¿eh? Fíjate vos que todo el conurbano, Ciudad de Buenos Aires, bueno, esto ha sido casi un común denominador. Después, cuando pensamos en qué va a pasar en un momento en el cual los casos están en aumento, lamentablemente hay que esperar de acá a cinco, siete o diez días para ver esta consecuencia de el descontrol, la falta de conciencia y la falta de respeto hacia los demás también. Bueno, y también pasó en la costa o en herencia. En algunos lugares, por ejemplo, vamos a compartir imágenes de San Bernardo. Acá no hay pandemia. Aparentemente esto podría ser una imagen de archivo del 2019, del 2018. Fíjense ustedes, la situación, la cantidad de chicos. Ahí veo una chica con un barbijo negro, creo que es la única, por lo menos, que se ve acá. Algún barbijo, allá veo otro, pero no hay distancia social. Nada. Música, una fiesta improvisada, se tomó la calle, evidentemente, como boliche. Están al aire libre, es la única consigna que se está cumpliendo. Se cumple, pero los médicos dicen que no alcanzan al aire libre, si todo lo demás no se cumple. Exactamente. El distanciamiento es fundamental. Y que acá, otro panorama, totalmente distinto. Gran operativo, en Pinamar, porque están resguardando que los jóvenes no tomen la playa. Estaban cerradas las playas justamente porque lo mismo pasó en Villa Gesell. La consigna era cerrar las playas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, porque no hay boliches, porque se sabe que los jóvenes iban a querer a lo mejor juntarse o armar algún tipo de fiesta y qué mejor que ir a la playa. Pero bueno, no pudieron. En Pinamar, por lo menos, un amplio operativo. Vamos a preguntarle a Analia Elefante qué pasó en Mar del Plata. Analia, algo similar. Contanos. ¿Qué tal? Buenas tardes y feliz año para todos ustedes. Igualmente. Bueno, en Mar del Plata se desbarataron 20 fiestas clandestinas con aproximadamente 1.200 personas. Según palabras del Intendente, esas son por lo menos las que nosotros tomamos nota. Allá fueron con la policía y con funcionarios municipales justamente para pedirles que se dispersen. Y atentos porque acá está totalmente prohibido hacer estas fiestas. Se puede juntar hasta 10 personas. Y la Intendencia ha impuesto una multa para los organizadores que puede llegar a valor de un millón de pesos. Aún así, no van a basto, ¿eh? Nos dicen, toda la noche tenemos denuncias a un número telefónico que está puesto especialmente para que los vecinos denuncien esta situación. O mismo los mismos chicos, ¿eh? Que se graban y suben los videos a las redes sociales. Y de esta manera también ellos me han ayudado con las cámaras del COM para llegar a esta fiesta. Y nosotros llegamos acá a la playa muy tempranito hoy por la mañana para ver en qué situación estaba. Y la verdad, Silvia, eran todavía las 9 de la mañana y seguían volviendo chicos de fiestas clandestinas. Y ellos dicen, bueno, nos juntamos, no éramos tantos, éramos 50, teníamos barbito. Pero la verdad es que no se puede permitir esto. Y lo que dice el Intendente de Isabel Montenegro es que el hecho de que la provincia no apruebe algunas actividades al aire libre, hasta 200 personas en espacios públicos, hace también que se fomente un poco, que los chicos se quieren disfrutar y se quieren juntar y que terminen haciendo esas fiestas clandestinas que no están nada bien. Claro, bueno, pero lo que pasa es que están subiendo los casos. Habían autorizado hasta 200 personas, dieron marcha atrás, por supuesto. Bueno, si en este momento no se pueden, tienen que haber controles. Pero ¿tenés testimonios? Sí, Silvia, estuvimos charlando por la mañana con chicos que salían también de fiestas clandestinas. ¿De dónde vienen? Y nosotros venimos de una fiesta por acá, por la zona de Los Troncos, que era poca gente comparada con otras. Había 50 personas, todas con barbijo y en burbujas. Hicimos las cosas bastante bien, creemos, y más que nada porque no queremos que nos corten la temporada del 15, como habían dicho en un momento. Y 50 personas igual no está permitido. Sí, no está permitido, pero hay gente que fue bastante de mambo. Vos fijate, las que cancelaron, las 20 que cancelaron en toda la noche, eran mucha gente. Nosotros creemos que fuimos un ejemplo, la verdad, lo digo desde el punto de vista de cualquier persona, creo yo, que nosotros fuimos un ejemplo. ¿Cómo llegan? ¿Llegan por WhatsApp? ¿Las organiza el dueño de casa en grupos? Y la verdad, el dueño no tiene mucha voz, digamos. Es más de voz en voz, de grupo de amigos a grupo de amigos, ponete. Los mensajes se mandan por WhatsApp, se suben historias a Instagram y de boca en boca se van mandando a grupos de amigos. Por ahí a uno le toca mandarle a cada grupo de amigos y ahí se va llegando la gente.